La familia Borgia, durante el Renacimiento italiano, destacó por su influencia política, intrigas y escándalos. Rodrigo Borgia tuvo varios hijos ilegítimos, entre ellos César y Lucrecia, quienes figuraron prominentemente en los escándalos de la época. Rodrigo, quien ascendió al papado como Alejandro VI, reinó con tácticas políticas cuestionables. El pueblo estaba impactado por su inmoral conducta. César Borgia, apodado el Príncipe del Vicio, destacó no sólo como un político despiadado, sino también por rumores de incesto con su hermana Lucrecia. Lucrecia Borgia, por su parte, fue el centro de numerosas controversias. Casada múltiples veces por conveniencia política, se rumoreaba que envenenaba a sus enemigos y amantes. Su vida estuvo marcada por la tragedia, pero también por la seducción y la intriga. La familia Borgia se vio envuelta en traiciones, asesinatos y una red de intrigas que han cautivado a historiadores y entusiastas del Renacimiento por igual.